Algebra de Valdor Notación algebraica Ejercicio 14, numeral 13 Si han transcurrido X días de un año, ¿cuántos días faltan por transcurrir? Pues un año tiene 365 días Y ya han transcurrido X días La diferencia entre el número total y este número de días que ya han transcurrido Da la expresión algebraica que muestra cuántos días faltan por transcurrir Y la unidad de medida son los días Así que esta es la expresión algebraica que modela esta situación Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender